Muy buenas a todos, soy Rata de Hielo y estamos en Call of Duty Infinity Warfare El juego ese de Call of Duty que casi todo el mundo llegó a odiar Pues yo lo voy a jugar, ahora que me lo han regalado, pues voy a jugarlo Que por cierto Frank, loco, muchísimas gracias por el juegazo Nada, vamos a empezar una partida nueva porque la partida anterior era solamente para probar el rendimiento y todo eso Vamos a poner un profesional y ya está He visto hasta el principio, será un minuto y pico solo, así que pues ya vale La necesidad del planeta fue más que su capacidad de proveer Así que fuimos más allá de la atmósfera Dios Dios La nueva frontera ofrecía la promesa de un nuevo comienzo Arte, ¿no? Pero la distancia dio pie a un movimiento desvinculado del planeta al que llamamos hogar Arte Nuevas reglas, nuevas ambiciones, nuevos enemigos El frente de defensa colonial formó un ejército y se separó de la tierra con sangre y violencia Está guapísima tío, las cinemáticas así molaría un juego, que esto fuera real Quieren el poder absoluto La base internacional O algo así se llamaba eso, la estación internacional Hombre, es súper maquillado Dios santo ¿Y por qué la tierra? Es una máquina de guerra Como caca Mira eso, mira eso Hombre, si alguien es capaz de mover tantas naves Yo creo que Poder tiene Vamos, vamos, vamos Tengo hype Entendido, Warlord Así lo haremos Un minuto Venga Europa Una de las lunas de Saturno Reglas de enfrentamiento Fuego a discreción Vía libre Vamos, vamos, vamos Dios que grande el arma Los MP5 esos Las P90 esos El arma fue muy grande Ay coño, es fácil Vamos Vamos, vamos Go, 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 go Loco Y Que de izquierda Exacto, bendito Hasta aquí lo dejé Y aquí no sé nada más Lleva Más te he apretado Vale Dios La temperatura en la superficie Es de 184 Bajo cero Hay que moverse Siento Mira, las armas cambiaron Ah no Sí, cambiaron de tamaño Pero no Dios Se ve bonito el juego Pero que te cagas En realidad Ah coño Me caí Ah no Pues había que saltar Bueno Estás muerto amigo Lo siento Yo me caí ¿Sabes? Para mí no me gusta Este arma ¿Ya ves? Ah vale No es igual Vamos a ver Si mi ratón no falla Porque mi ratón Está medio muerto Ah Abatido ¿Por qué lo maté yo? Pabilado ¿Qué te estás creyendo? Está a 30 metros Sigamos adelante Reaper Estamos acercándonos Al punto de entrada Cuidado Hemos encontrado Bastante presencia Del SDF Ya Lo veo Coño Torretas en lo alto Segundo nivel Wolf acaba con uno Y nosotros Vamos a por el resto ¡Ay! Concentraos Vamos Coño Venga vamos Vale Bueno eso es del De los otros Call of Duty Lo mismo El propulsor ese Vale Jejei ¡Morid! ¡Avanza ahí! ¿Qué hacen? Vivo No lo siguen No huyes hermano Separados Nuestra arma está en la cámara De la arsenal Medio Ah mira Puedo deslizarme Corta distancia Comprobar las miras Corta distancia Comprobar las miras ¡Ostia! ¡Vete! ¡Vete! ¡Adiós robot! Corta distancia Como Ah mira Alternar Número 2 Antigravedad Entendido Venga Antigravedad ¡Ostia! ¿Me puedo meter? ¡Uuuuuh! ¡Yeeh! ¡Qué divertido! ¡No matéis a nadie! ¡Ia! Atentos a las esquinas Reaper Estamos en I más D Vamos al arsenal ¡Recibido! Ojo que el SDF Ya está casi dentro La operación Raya No puede triunfar ¡Una vez asegurada al alma! Puedo activar la secuencia De autodestrucción Entendido Venga Punto de control alcanzado Perfecto Contacto Cuidado Por si Blanco te he testado Al ataque ¡Qué insinierabilidad! ¡Dios santo bendito! ¡Me está reventando el culo! ¡Fuego! 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 ¡Hombre! ¡No queda nadie! ¡Ah! Se lo hago uno aquí ¡No nos detengamos! ¡Manteneos alerta! ¡Esto no ha terminado! ¡Adquiremilladlos! ¡Pues se tiran granadas! ¡Tío! ¡¿Qué botón se tira granada?! ¡Ah! ¡Con la E! ¡Ambita un rubor! ¡Qué botón se tira granada! ¡Extracción en seis minutos! ¡Corta! ¡What the fuck! ¡Sypes! ¡Cárgatela! ¡Hostia! ¡Lo siento, loco! ¡Ah, mira! ¡Levanta los cadáveres! ¡Ahí! ¡Me he equivocado, tío! Es que la E no la uso yo para esto ¿Qué son? Acabo de cambiar las granadas por por un billo de estos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Ya estamos hablando mi idioma, amigo! ¡Ah, que me sigue! ¡Que me sigue! ¡Bing! ¡Uh! ¡Mira! ¡Dana mascota! ¿50 máquinas? ¡Entendido! ¡Nos vamos! ¡Estaremos ahí en cinco minutos! ¡Eh! ¡Qué tal, loco! ¡Oh! ¡Estás muerto! ¡No! ¡50 máquinas, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no es una ametralladora! ¡Que es un lase! ¡Ah! ¡Y se pega la gente! ¡Ya está! ¡No tengo munición! ¡Hay munición por aquí! ¡Juego de contención ahí arriba! ¡No! ¡Ahí! ¿Aso qué es? ¡No sé lo que es! ¡Coño! ¡Coño! ¡Ah! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡No sé lo que es! ¡Ah! ¡A la munición eso! ¡Quita, hombre! ¡Que me mata! ¡Que soy protagonista! Ah, que tiene partes el vehículo Corre, 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 recarga, loco Hola, ¿qué tal? Soy el chico de tus poesías ¿Qué tal, robot? Oh, ya Dios, santo bendito Has quedado sin pedacito, loco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola ¡Ahora, manzai! Corre, 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 corre ¡Ah! ¡Ah! Con todo Adiós, chatarra Hostia, segundo ¿Cuántas segundos? Vamos, loco, que no queda tiempo Vamos, vamos ¡Mire, mire cómo se lleva el cadáver! ¡Loco! Mira el cadáver Hay que usarlo Me están disparando ¡Pum! Hostia ¿Qué dice? ¡No! ¡No me quiero ir! Hostia, que viene Dios, ¿cómo empieza, no? Empieza tu acción pura y dura, tío ¿Ya? Es que naca ¿Cómo estamos aquí arriba? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay gente! Necesito aire No, tío A Wilfredo, no, tío ¡Levátenlo! Necesito aire ¡Eh! Recupere el resuelo, soldado Amigo o enemigo Cuenta Y están a punto de llegar Solo nosotros Mentira, tío Miente, loco A su enemigo ¿Quiere información? Médico No, no mucho No vale No, tío Lo guardo A él sí Dios Me está atravesando la cabeza con la mano, ¿eh? Este lugar Dejen Ya no les pertenece ¡Hostia! ¿Qué dice? ¿Puedo defender? ¿Han visto un robo? ¡Oh! Dios ¡Ve la bandera! ¡Ve la bandera! Dale Porque veo como un robo ¡Ah! Una grabación La cámara del casco no va No hay contacto en 18 horas El SDF no ha exigido nada El SDF no exige nada ¡Qué vergüenza! Invadieron nuestro territorio Ejecutaron a tres Y derribaron a un piloto El equipo fue a por armas clasificadas A unas instalaciones cerradas Es una ubicación clandestina ¿Quién dejó entrar al SDF en el espacio aéreo? Según el permiso de los acuerdos Las naciones pueden liberar Señor, ese objetivo pedía una fuerza de asalto al completo No cuatro personas Teniente Reyes Tenemos tres Le ruego que se comporte con diplomacia Y con otro tono Sí, señor Agua por el traje del tío, ¿eh? La ropa, sí ¿Quién más está al tanto? Ahora El mando estratégico Y usted Esto es un acto de agresión intencionada Deberíamos estar ahí fuera patrullando No aquí abajo lanzando confeti Las reglas prohíben las acciones definitivas en estas circunstancias Entonces nos quedamos sentados viendo un desfile de la semana de la flota Teniente Reyes Ya No se equivoque Mi instinto Que va ligado al suyo Me dice que tenemos que atacar ¿Y a qué esperamos? A tenerlo claro Como siempre Son políticos A que haya algo Capaces de limpiarle el culo al demonio con cualquier bandera si le sirve Para ellos La idea de montar una ofensiva es una molestia innecesaria Con guerra Los guerreros mandan Cuando estemos en guerra será muy tarde La duda es un agujero en la cabeza Nos lo repitió una y otra vez en la escuela de vuelo Buscad soluciones Responded Siempre aprendió rápido teniente Dios santo bendito Conoce las quejas En este momento no se contempla el uso de la fuerza a nivel operativo Es la ley de la guerra hijo ¿Y qué hacemos? ¿Nos dejan que nos vapuleen? Gracias por el informe señor Almirante E3N en posición en la azotea Muchas gracias Coño ¿Qué es E3N? Un iPhone 20 Vaya a verlo usted Creo que quedará impresionado Puede irse Nos vamos a una fiesta por ahí Están de fiesta dice Coño Hola Hola que tal Cuatro muertos Europa Ya estaban allí Saquearon el lugar Y los mataron Hijos de puta Sí Lo de la flota es una miente Es absurdo Deberíamos estar patrullando en los yakals Agua por los trajes ¿Qué opina lo mismo? ¿Lo sabe Alder? Negativo Hoy la retribution no es una nave de guerra Sino una carroza ¿Toda la flota aquí en Ginebra? No me gusta nada Lo mismo cada año Salt Ah Nos perderemos la fiesta ¿Detrás de usted? Muy amable Nos vamos a perder la fiesta Y no sabes nada Que santo bendito Vamos Iremos por la ruta turística Detrás tuya Todo lo que tú quieras Pero antes vamos a dejarlo por aquí Así que nada Muchísimas gracias a todos Like si te ha gustado Y nos vemos en la próxima Hasta luego